Súbete a mi moto Ella aguantará Ese precio de dos De los dos ¿Cómo va a ir al Caribe? Yo sé, últimamente... Pero pará un poquito Tengo la solución para vos Acá en Uruguay Te consigo un Caribe Esperá un poquito ¿Querés Caribe? Yo tengo Caribe acá en Uruguay Te voy a mostrar Sí, señora Sí, señor Niña, niño Olvidate ¿Sabés qué? Me llamó un amigo el otro día El César Me dijo ¡Vá, venite! Ahora te cuenta la ruta Sí, acá... El Caribe... Caribe Olvidate Como si estuviera En Carmen, en Tulum En República Dominicana En Cuba En donde sea Cómo aprendiste ahora, ¿eh? Dale Me voy para el Caribe Pero en Uruguay Llego a Punta del Este Y te cuento Caribe, ¿querés vos? Te voy a dar Caribe Ella me levantó ¡Álex! Papá ¿Qué haces? ¿Sabés lo que es esto? ¿Cómo terminó? Esto es el Caribe Esto es Primer Mundo, papá Olvidate Bueno, o sea, que lo miro todavía Y no me canso de mirarlo Y estoy todo el día acá Mi oficina está acá Y bueno Primero estamos muy orgullosos Hablando en serio De esta inauguración Es una inversión Es una inversión Descomunal para lo que es Punta del Este Como balneario Para Solanas también Creo que estamos refundando La compañía con este nuevo emprendimiento Que es una laguna de 4 hectáreas 3 hectáreas de espejo de agua Y dentro de ella Todas las actividades náuticas Que estás viendo pasar por aquí Bueno, pensada Más estilo parque temático Que una playa estática, ¿no? Y bueno, la manera de acceder Es como siempre Alojarte en Solanas Y luego tenés el acceso A la Crystal Love, ¿no? Pero te veo un poco como ansioso ¡Uy! ¡Kirá quien viene ahí! Ya se ha encontrado ¡Kirá quien viene! ¿Qué hace? Mi amigo César Este es mi hermano de casualidad ¿No? Pero es una casualidad César, llévalo a Rafa A recorrer todo Que se disfrute Ustedes la pasan bien Yo trabajo Después me ven a buscar Yo los dejo Yo me voy Gracias por venir No, gracias a ustedes Por invitarme como siempre Porque yo hasta ahora Laburaba como vos O sea, era exactamente igual a vos Laburaba donde los demás disfrutaban Este año dije Voy a cambiar la filosofía Voy a disfrutar yo también Claro, de verdad Y acá vino Donde los demás laburan Ese soy yo Y me voy a seguir laburando Suerte A pleno, pleno Caribe Mirá Primera Ahora sí Estando en padel Ahora No Estando en padel Estando en padel Kayak Simple, doble Mis escafos con tobogán Increíble ¿Y me dejás hacer todo eso? Todo La señora Esa es la señora Esa es la señora Acá Acá está el poder Acá tenés que poner la ficha ¿Qué necesitas, Rafa? Decime que Necesitaría una campaña publicitaria todo el año como cara de Solanas Capaz que estoy pidiendo mucho pero tendría que hablar con la señora del medio, ¿no? Pero vos tenés llegada ahí enfrente o... Olvidate Allá, allá Con la hermana Ella es la señora Yo no sé si vos me conocés bien No Por eso Yo te voy a explicar Yo te puedo mandar un... ¿Vos me pagarías tu celular? Yo no uso WhatsApp, ¿viste? Porque soy más de la vieja guardia O sea, me hago el lindo Yo te llamo o mensaje de texto Dale Y te puedo mandar un mail Mándame Con todo mi currículum Mirá que yo te arrastro a gente Y también te llevo a... Pero pará, pará, pará Acá en Uruguay o en Argentina? Donde quieras Vamos a hacer un canje Si te parece Ah, ¿viste que podemos empezar a entendernos? Ahí ya me voy relajando un poco más ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de amor? No, no, no es amor Si es canje es amor Si es canje es amor Ojo, ¿eh? Ah, usted es el señor No sé de quién soy Pero negocios sí, amor no No, pero... Pero los negocios se tienen que hacer con amor Si no, no son buenos negocios Por supuesto El programa líder de audiencia Horario central Todos los domingos Hace cuatro años Arrancó por trece programas Un programita de verano me dieron Me dijeron Tomá un programita de verano y revolvete Cuatro ñoquis así Mirá vos Vos, junala Preguntá, averiguá y llamame ¿Cómo es tu nombre? Soy amigo de César Rafael Villanueva Ahora sos amigo mío Señor, ¿le puedo dar un beso? Sí, por supuesto Mirá mío porque está grande Encantada Encantado de conocer a vos, señora Lo que necesites, ¿eh? Ahora listo, ya está, papá ¿Ya terminó? ¿Ya está la nota? ¿Ya terminó? Somos amigos Decime la verdad Este... ¿Cómo hiciste? Bueno, es largo Largo de explicar Ah, está Ahora en 10, ¿erramos? Cerramos Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿usted? Muy bien ¿Cómo va a estar si está en estas condiciones? Sí, lamentablemente el último día Pero, bueno Todo lo bueno llega Llega a su fin Todo lo bueno dura poco, ¿no? Exacto Pero se va, echó una seda, me imagino Una seda ¿Cumplió con todo lo que había que cumplir, digamos? Absolutamente todo ¿Hizo todo lo que tenía que hacer? Vaya, centro, lagún Actividades náuticas Algo de actividades náuticas Algo, tampoco hay que exigirse demasiado No, no, no No lo molesto más Bueno La verdad lo felicito Porque evidentemente es un tipo inteligente Tiene una familia hermosa Y sabe dónde ver a ellos Todos los caminos no conducen a Roma A Solanas Perdón Escuché Tres palabritas que me Terminó Torta, desviambre Terminó de ser el paraíso, ¿viste? Porque No, pero es casera, capaz que No, si querés que me arrodille, me arrodille Con permiso Dale Y tu compañero tampoco No, no, no Yo no tengo compañeros, ¿eh? No tenés amigos Yo no tengo amigos, no tengo compañeros No tengo Yo trabajo solo Es casera Es casera Sí, la hice yo Te quiero felicitar Bueno Porque no cualquiera Viene a Solanas A vacacionar Porque te tiene que gustar mucho la cocina Para tener todo este paraíso Es una torta de fiambre Te juro La laguna El sol La música Solanas La música Una torta de fiambre Ya está La verdad no sé No sé qué más pedir Juguito ¿Querés un juguito? Ahora que me caso acá Pará de comer Tenemos que ir a hacer cosas náuticas, Rafa No puedo ni hablar ¿Cree que ahora voy a conducir yo a partir de ahora? Con Jessy vamos a hacer Rafa, César y Jessy ¿Vámonos? Sí ¡Sale que no! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Yo tengo que bajar la torta de fiambre ¿La torta de fiambre? Está bien Está bien Está bien ¡Vámonos mío seguro! Hay que hacer filá ¿Curice? Sí, voy a ver Hay que hacer filá Bien Esto no es lo tuyo Rafa, esto es para los chicos ¿Este es lo tuyo? Nací listo Ya está Esto es lo tuyo No lo puedo creer Y después Claro, olvidate Este Arbolizado Y Me toco Me paro Y le doy ¿Lo lente? Va para ahí El micro Tampoco va Este es el momento Este tiene que parar ¡Vámonos míos! 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 ¿Qué haces, Pipe? ¿Todo bien, papá? ¡Qué lindo verte de vuelta vos! ¡Vos! ¡Campín! ¡Crema, crema! ¡Fetén, fetén! Una cosa espectacular ¡El arroyo! ¡Todo! ¡Están gritando un poco! ¡Ah! Porque venía... Yo vengo con la moto ¡Ranc, ranc, 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 ranc! Y vengo como... Tengo los vecinos de acá que se están quejando No te puedo creer Tengo los vecinos de acá y los vecinos de acá Yo te dije que esto era un ambiente familiar Sí Y vos me estás armando bailongo acá No, yo no... Eh, 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 eh Vamos a ponerlo en su lugar Bueno, yo te voy a pedir que te vayas Que te retire ¿A dónde? Que te retire del camping Y hasta el año que viene no vengas Ah, que... O sea, me estás echando del camping Sí ¿Está? Bueno, pero... Mirá que yo no fui el que... Yo no voy a andar vendiendo a nadie pero yo no fui el que arme el baile, eh Y... Y la música no la puse yo tampoco Eran los pibes arandís y grandes ahí Otra vez la misma historia, vamos Otra vez a Ross, eh Que lo tiró a desarmar Y a irnos de acá a buscar otro camping ¡Qué increíble! Y vos no me vayas a defender, Carlos Y bueno, tal, con ustedes nos veremos el próximo domingo, ¿no? Déjame ver si en la semana consigo otro lugar para acampar y... Y arrancamos otro subete a mi moto Esto sigue siendo una cita No paran de echarme los campings, loco ¡Vos! ¿Por qué no le dijeron ustedes? Estoy corriendo por ti En mi moto doy mil vueltas a tu casa buscándote feliz Súbete a mi moto Nunca has conocido una bóltamelo Súbete a mi moto Ella guardará el secreto de dos Y a mí me la dedicó el secreto de dos ¡Nos de las cosas! Y a mí me la dedicó el secreto de dos ¡Papá! En el secreto de dos ¡Nos de las cosas! Nos de las cosas no nos han esperado ¡Cantos en las cosas!